Una producción de Daniel Tiner, Carlos Rottenberg. Almorzando con Mirza Legrán. Con nosotros, la señora Mirza Legrán. ¡Gracias! Bueno, veo que el estudio está impecable. La verdad es que lo felicito. ¡Te queremos! Puede ser como estoy vestida en el día de hoy, porque la nevada que hay, no lo he imaginado, ¿no? ¡Ni se imaginaba! ¡Pero no puedo, no me hagas de mi amor! ¡No me hagas de mi corazón! ¡No me hagas de mi corazón! ¡Por favor, ay Dios! ¡No me hagas de mi corazón! ¡No me hagas de mi corazón! ¡No me hagas de mi corazón! ¡No es muy poderoso! ¡Y la verdad! ¡Gracias a él podemos salir al aire todos los días! ¡Porque lo que hace que este Canal América sea grande es la conducción! Bueno, voy a decir quién me vistió. Me vistió el señor Pérez, ¿viste? Y me peinó el señor Moulet. Porque ustedes saben que el señor Moulet tiene unos accesorios increíbles. La verdad que si van, van a salir asombrados de lo bien que los dejan. Gracias al señor Milosi por las joyas, porque son de él. La verdad que son un encanto. Bien, el anillo de plata en 900. Las joyas, las caravanas de Barrelay Boutique. Muchas gracias a la joyería. Vamos a ver otro mensaje, por favor. Agradezco a las flores enviadas por Susana Jiménez, muy pala viva argentina, que la admiro todos los días. Y a la señora Lisa Cruyff. Unos besos. Muchísimos besos. Bueno, vamos a ir a... a recibir a unos invitados de lujo que tengo, que en la trayectoria de ellos han marcado sueños, ideas. Bueno, y ha despertado... muchas fantasías porque han llenado teatros, han hecho beneficios a los muchos pobres, han luchado por tener un futuro mejor y por mejorar a la Argentina, que cada día la verdad es un verdadero deseo. Bueno, voy a llamar a mi invitada. Esa es una muchacha simpática, muy carismática, que se ha ganado el corazón, tanto desde lo grande como desde lo pequeño, llenando teatros. Impresionante. Y ahora mismo estamos escuchando una música de fondo. Bueno, usted ve la señorita Soledad, más saludos. ¡Ah, ay! ¡Ay! Me cambió tu pedazo, que mi hombrecito por mi mamá ¡Eso! ¡Tené de la oficina! ¡Por mirar en la calle! ¿Cómo haces? ¡Por mirar en la calle! ¡A mí me ha perdido la oficina! ¡Por si yo ando al hombre! ¡Por mirar en la oficina! ¡Por mirar en la oficina! Veo que estamos haciendo una obra de caridad a los niños de la calle ¡Me encanta! Bueno, estamos haciendo por acá en el escritorio que ya vamos a empezar Ahora voy a recibir a una modelo encantantista No le siguen qué está trabajando en estos momentos, porque usted se va a dar cuenta Tiene una simpatía muy, pero muy, pero muy grande Y en esta vacación de julio la tenemos en el teatro, en el Gran Rix Funciona de lunes a viernes a las 4 y a las 18 horas Con ustedes es la señorita Emilia Atías ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué fresco oscura! ¡Uuuuuh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El baile de cosas! ¿Estás contenta? ¡Sí, muy contenta! ¡Muy contenta, ¿no? ¡Muy contenta, ¿no? ¡Muy contenta, ¿no? ¡El nace este teatro! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Todavía sigue en la cena de julio hasta el domingo, ¿no? Tomamos la dedita, pegamos la pistola ¿La verdad que? ¡Estás preciosa! ¡Sí! ¡La verdad, hoy no te vas a escapar si te vas a caer una mafriota! ¡Claro! Bueno, paso por acá Permiso Voy a recibir a un periodista de trayectoria Bueno, él es un periodista muy, muy querido por todos ¡El señor Marcelo Polino! ¡Uuuuuh! ¡Abre! 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 Y finalmente para mí me enorgullece mucho presentar a una persona con muchos años de... de la realidad y de ser una persona muy querida ¡El señor! ¡Esterar los los Jodis! ¡Abre! ¡Abre! ¡Buen día! ¡Buen! ¡Buen día! La verdad que no sé qué decir porque sos una persona a cual yo admiro mucho y gracias a a ti la gente puede... Has... mucha trayectoria en el teatro y eso me parece que es lo que vale años de trayectoria yo creo que una persona como Gerardo más que un aplauso, yo creo que un aplauso bien fuerte para él porque él se lo merece no puedo ser un conductor de años de trayectoria bueno vamos a pasarla a la mesa por favor vamos a una pausa primero y vamos a la mesa vamos a la mesa una pausa por favor Almorzando con Mirza Legrand